Ya es por todos mis besos en la mañana Por toda sana, sana colita de rana Yo cumplo cinco años Te amo tanto, un pedacito de pantalón Mamá, me di cuenta que el amor se convierte en dolor Y aunque ella no me quiere, tú me vas a querer Por ejemplo quince años, te amo tanto Gracias por ser mi vida Madre, eres todo en mi vida Te amo con todo el alma Mi recado del cielo, eres tú tan hermosa Que Dios te cuide y te bendiga siempre Madre, te amo con toda la fuerza que hay en mi vida Mi razón para luchar todos los días Desde lo más profundo de mi corazón Gracias, los pedacitos de pantalón Mamá, encontré a una mujer que siempre había anhelado Hoy me casó, pero nunca me iré de tu lado Aunque duerme en tu casa Sé que me vas a dar tu bendición Madre, eres todo en mi vida Te amo con todo el alma Mi recado del cielo, eres tú tan hermosa Que Dios te cuide y te bendiga siempre Madre, eres todo en mi vida Te amo con toda la fuerza que hay en mi vida Mi razón para luchar todos los días Desde lo más profundo de mi corazón Gracias, los pedacitos de pantalón Te amo con toda la fuerza que hay en mi vida Desde hoy no sé que voy a ser sin ti Sé que vas al cielo que algún día te volveré a ver Y te extrañaré Y te extrañaré Te amo Un pedacito de pan costado El aplauso para todas las mamis Claro que sí Un saludo cordial para todas En especial for the birthday girl El que se oiga fuerte El aplauso El aplauso El aplauso El aplauso ¡Gracias!